Johnny Slash Beats Ah, Jason Ya ¿Qué va a dar a la máscara? Ya me conoces El boli por machete y derramamiento de sangre Pensamiento veloz, como el psicópata violento Jason no hace asco, es terror en el campamento Este verano is coming, esto es juego de micros Un monigote con antena y tentáculos Y atleta y ruido disonante que deleita Ronco fumeta y arroyo ragamope Ya, apretando a Johnny Slash, afila mi humedad Afila, tira lo que salga, bro, es flow Yo, trastorno limité y a falta de gramo ruido bronco Resbalé en la marmita de pequeño Me evita panoramis porque voy sobrado y caldo Despacito como la tortuga llego Echando humo como tubo, más que un jodido bólido Cada traco un puto clásico Ya, cambiando el tono Rollo básico Iluminando la gruta como rayo Flipas, col jodido, caracol Pongo voz al silencio Enseñando a cereces a tu inspiración de vino Vino, 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 por donde vino Fuera pista, a dedo en la autopista Cerra, esperando por la rubia Pa' salir haciendo la runja El tésaros a otro depósito, a fuego tinta Propósito de citas y paridas Míralas, estudialas y escúchalas despacio Ni jarto de ayahuasca Hallaras el secreto del vocabulario Petete me enseñó Y el peta y la loncha gorda Pa' perder la razón Garrafón, ¿qué dices? Me sabe, soy igual Entra por cana Lo que ahora son Vamos, tenemos tiempo Aún me reconozco en el espejo Si hay que mejorarlo ya Vamos bajando Espérame que llego ahora Tú lo has visto, yo tampoco Voló el pájaro, la chupa Y el ansiao, polvo blanco Ni un puto banco Del San Francisco me da crédito Bendito ayuntamiento Despierto ya fresquito A golpe riego Y coño, ya voy duchao Hostia, y me hao Tío, tío Vivo de milagro Otra vez no Joder si tenía Con todos los dragos Válgame Dios ¿Qué demonios? La corte celestial La virgen Las puertas de San Pedro Madonna son yo Con él yo me cago en sus muertos Violín modo persecución Tropiza el prota Siempre pincho Moruno Aquí el asesino es la estrella El hijo puta muere mal Como la mala hierba Ya, ya me dirás Que me has dado la máscara Ya me conoces El boli por machete Derramamiento de sangre El pensamiento veloz Jason a piñón Fijo terror en el campamento Este veren is coming Estos juegos micros Un monigote con tentáculos Que atentan ruido Disonante Que deleita Ronco Fumenta Siempre que empieza el prota Y picho moruno Fuma esta mala hierba El asesino es la estrella El hijo puta muere mal Ya, la máscara Nada más que imagen Ya me conoces Ya Johnny Slash Beats Johnny Slash Beats Un monigote con tentáculos 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 Un monigote con tentáculos